hola en este nuevo vídeo te traigo a trajes para hombre pero les soy sincera no encontré mucho que pueda mostrar encontré estos tres como ustedes ven aquí uno de ellos es este está ahí en diferentes colores tal como azul también hay en negro también hay en negro en negro se ve perfecto encontré también este que lo tienen en morado lo tienen en rosa en azul gris con azul encontré también un chaleco por acá tiene varias formas de camisa y corbata por lo que hay una larga fila para poder escoger bueno como les dije al principio no encontré mucho que mostrarles en este aspecto para los hombres estaré buscando un poco más y encuentro subiré un vídeo donde muestre un poco más de artículos que encuentre pero hasta ahorita pues estos han sido todos bueno 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 bueno